Hola que tal buenas tardes José Guadalupe Ruiz de Cuchillas Artesanales Ruiz En esta ocasión vamos a hacer un video corto explicando un poquito mas a detalle sobre esto Es el machete para algunos de ustedes me han estado comentando que querían que hiciera una especie de review En video no querían nada mas una foto y pues aquí esta, si gustan vamos a verlo un poquito mas a detalle Bueno pues miren muchachos aquí esta, este es el machete parang que yo fabrico Como ya les he comentado en las especificaciones, están hechos en acero al carbón O1 de origen USA De la empresa Carpenter La longitud total desde la parte trasera del cabo hasta la punta de la hoja Son 39 centímetros de largo total El temple es un temple diferencial, solo esta templado, perdón esta parte de aquí para abajo Lo cual le da mas prestaciones mecánicas, prestaciones mecánicas mas elevadas En cuanto a que es muy difícil que una hoja con un temple diferencial se truene Las cachas siempre van en madera fina, puede ser granadillo, puede ser barcino, puede ser tepehuaje Los remaches siempre son lobeles para una mayor seguridad de lo que son las cachas A lo que viene siendo la hoja, la hoja es 100% integral Es decir es una sola pieza de acero desde aquí hasta la punta Siempre van con un orificio para una correa Y llevan también esta correa, es para corte clase 3 Esto es en si lo que viene siendo un parang Es un machete mediano, es un machete muy portable para campismo, para desmonte, para los cocos Para todo ese tipo de cuestiones Es muy servicial, muy portable, muy ligero Su funda, pues como siempre, hecha en baqueta, totalmente a mano La costura también es algo que se hace totalmente a mano Y van con lo que viene siendo un loop tipo escandinavo Para que sea mas flexible, tenga mas movilidad Y también lleva lo que viene siendo paracord en la funda Para si ustedes lo desean poner a lo que viene siendo la pierna Cuando lo lleven en el fajo, pues igual se puede hacer Se puede poner en la pierna sin ningún problema Es mas facil para cortarlo Mas practico, porque no se va moviendo Va practicamente pues fijo en la pierna Y se mueve como tal, como parte de la pierna de uno Ok muchachos, ahora vamos a ver un poco de como se utiliza Se utiliza igual que cualquier machete Algunas personas me han comentado que no tienen la mas mínima noción de como utilizar un machete Igual aquí vamos a verlo Son reglas muy básicas de sentido común Pero como dicen en ocasiones, pues el sentido común no es tan común Entonces pues vamos a verlo Para empezar, desde el momento de sacarlo de la funda Es con este pulgar, se aplica presión en esta parte de los broches para abrirlo Al momento de sacarlo, de preferencia los dedos nunca se ponen aquí Las fundas con el paso del tiempo pueden llegar a deteriorarse Hay personas que tienden a poner los dedos aquí Y sacarlo jalándolo hacia atrás No, la manera correcta es como les comento Saben estos dos broches Se jalan hacia atrás, se levanta hacia arriba Y entonces ya se deslizan El paracord, para que es? Es para tener un agarre mas seguro Hay personas que lo tienden a agarrar de esta manera Es segura y no Porque si el parang nunca se va a perder de la mano Si se llegara a soltar Pero eso es lo peligroso también de este tipo de agarre Porque si se llega a soltar al impacto Es realmente cierto que no se va a ir de la mano Pero es lo peligroso Porque también el va a salir para la dirección que el quiera Y pues realmente esta cerca de nosotros Hay mejores opciones Yo siempre la que les recomiendo es esta Se pasa por la parte de abajo esta gaza Quedando el nudo arriba Se ponen aquí estos cuatro dedos Y con el pulgar se jalan Una vez que ustedes hagan esto Si por alguna razón Pierden control en un golpe Pues el parang Aquí queda realmente en la mano Porque esta trabado aquí en esta parte Como utilizarlo? Eso si es muy importante Porque pues no queremos de un día de campo bonito O si estamos en el rancho O si estamos realmente acampando Que termine pues en un problema Y pues si es muy delicado este tipo de herramientas Si no tomo una de las medidas precautorias necesarias Un poquito de seguridad Como utilizarlo? Es importante cuando estemos trabajando con él Que vayamos a hacer algún desmonte Algunos cortes Que nos aseguremos Que nos aseguremos de que no haya personas Obvio Al frente Todo lo que es el rango de alcance De la herramienta de corte Que no haya ninguna sola persona Que no haya piedras también en la parte Donde nosotros vayamos a cortar De modo de que podamos golpear una piedra Y se dañe lo que viene siendo El filo de la hoja O que se fracture la parte del filo Es importante también Que no haya personas Atrás de nosotros Si llevamos perros Es muy importante Tener mucha atención con los perros Son muy curiosos Tienden mucho a acercarse A donde uno está trabajando Deben de tener cuidado Que un perro no vaya a llegar Con ustedes Obvio Ya hablé de las personas Eso incluye a los niños También son seres muy curiosos Porque están en la edad Que todos quieren aprender Y es bueno que lo aprendan Con las medidas de seguridad Y la supervisión adecuada Mucha importancia también Que tengan cuidado de ellos Que no se va a acercar un niño Cuando ustedes estén haciendo desmonte Una vez que se hace eso El parang siempre se utiliza Cuando se hacen cortes Es hacia los lados Nunca es en esta dirección ¿Por qué? Porque si es un material Que es muy blando Y el golpe se tira Con mucha fuerza Pues puede venir Y terminar en alguna parte Acá abajo Y pues obvio Que no nos gustaría eso Irnos a cortar O irnos a dar un golpe No nos gustaría Por eso siempre es importante Cortar hacia los lados El ángulo Ok El ángulo es En relación a como esté La rama O lo que vayamos a desmontar En este caso O lo que vayamos a cortar El ángulo tiene que ser 45 grados Nunca va a 90 grados Porque realmente así No puede entrar No va a entrar por la fibra Eh... La manera más fácil de cortar La fibra es Eh... Treinta Cuarenta y cinco grados Si lo hacemos Eh... Realmente a 90 grados No va a entrar Si lo hacemos menos de eso Corremos el riesgo De que la herramienta No penetre Bote Y vaya hacia otro lado Entonces eso es muy importante Que cuando demos el golpe Sea a 45 grados Para que tenga una buena penetración Y pueda generar el corte Pues esa es una manera de cortar Eh... Cuando son piezas ya más gruesas Esta incluso es delgada Pero por ejemplo esta El doble de esta Como se corta Es conveniente cortar Tanto de arriba Hacia abajo Como de abajo hacia arriba Hay una regla Que tan separado tiene que ser El corte de arriba Del de abajo Mínimo El doble del diámetro Es decir Si este tronco mide Tres pulgadas de diámetro Eh... De preferencia Unos cuatro o seis pulgadas Del corte de arriba Al de abajo Para que cuando se encuentren Sea prácticamente Cuando esté saliendo La parte de atrás del tronco Eh... Esa es otra cuestión Muy importante Eh... Al momento de que Ya vayamos a pasar Eh... El corte Es decir Que ya se vaya a desprender En este caso La rama De lo que estamos cortando El golpe tiene que ser Más lento Tiene que medir muy bien La fuerza Para que no se vaya a ir De paso también Y cortemos otra cosa Que no queramos O incluso Pues un objeto De nosotros mismos ¿No? Pues para ello la seguridad Otra cosa muy importante Es ya que hayan desprendido La rama Es cuando van a quitar Este tipo de Pequeñas ramificaciones Es muy importante Que sepan Donde debe ir La otra mano Que la está sujetando Si lo van a sujetar Eh... La mano nunca debe ir abajo La mano que está sujetando La rama nunca debe ir abajo De... La parte que van a cortar Porque pues es obvio Lo que puede pasar ¿No? No creemos que esto se pase A nuestra mano Es conveniente Que siempre las manos Estén arriba Eso es muy muy conveniente Eh... Y los golpes Es mejor que sean Despacios Que sean fuertes Eh... Otra cosa muy importante Esto también es Podemos usar otra técnica Que es dejar Lo que viene siendo La rama entre nosotros Y la herramienta de corte Es decir Si llegara a botar Que tenga una rama Que nos proteja Para que Si damos mal golpe Eh... Y en lugar de entrar Llegar a botar Pues haya algo Que lo detenga Esa es otra Factor importante Hay otra manera Eh... ¿Cuál es? Eh... Podemos utilizar Lo que viene siendo Una estructura más gruesa Como en este caso Viene siendo este tronco Si vamos a cortar Ramas más delgadas Eh... Podemos utilizarlo Como un punto de apoyo Y podemos cortarlas Pues con traer ¿No? Es otra opción Muy viable también Eh... Estos son algunos tips Eh... Recuerden Que siempre utilizar Un tipo de herramienta De corte Como lo que es Un machete Un cuchillo Es responsabilidad Unica y exclusivamente De quien lo está usando Por eso siempre es importante Usarlo de la manera segura Estar conscientes De lo que estamos haciendo Y pues con las medidas Precautorias adecuadas Bueno muchachos Que estén bien Un saludo a todos Y hasta luego ¿Qué? 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 ¿Qué?